El mundo enfrenta diferentes retos que se han agudizado en las últimas décadas. Por ello, desde 2015, los líderes mundiales que integran la Organización de las Naciones Unidas adoptaron 17 objetivos a 2030 que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. En esta tarea todos somos partícipes. En Iberdrola nos comprometimos con el logro de estos objetivos globales, haciéndolos parte de nuestra estrategia de negocio, enfocándonos en dos de ellos, el ODS-7 y 13. Contribuimos al ODS-7 a través del acceso a energía confiable, competitiva y sostenible para la industria mexicana. Además de la energía limpia, mediante nuestros programas sociales y acciones de voluntariado, aportamos al ODS-13 al sumarnos a la lucha contra el cambio climático. Pero eso no es todo. Con nuestra operación, favorecemos directamente el cuidado de los recursos naturales como el agua y promovemos el respeto a la vida de los ecosistemas donde desarrollamos nuestras actividades. También trabajamos para innovar en cada uno de nuestros procesos e infraestructuras y generamos alianzas con nuestros grupos de interés, que nos permiten impactar de manera positiva en las comunidades. Somos conscientes que toda acción genera una reacción. Por eso buscamos que todas nuestras actividades estén alineadas a los ODSs. Por ejemplo, promovemos el desarrollo social para reducir las desigualdades en las comunidades del país. También buscamos que las brechas de género desaparezcan, por ejemplo, impulsando a más mujeres para estudiar carreras STEM o empoderándolas a través del apoyo al deporte femenino. Además, nos aliamos a organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de combatir la violencia de género a través de la sensibilización en derechos humanos. En materia de cuidado ambiental, vamos más allá de la generación de energía renovable. Tenemos un programa de reforestación, así como talleres sobre el cambio climático y economía circular para dejar una huella positiva y concientizar sobre la protección del planeta. Todo esto lo hacemos de la mano de la gente Iberdrola, quienes participan en actividades de voluntariado encaminadas a cumplir varios de estos objetivos. En Iberdrola, México, estamos preparados para enfrentar desafíos como el cambio climático, con una sólida estrategia enfocada en la transición energética, junto con acciones ambientales y sociales, que permitan alcanzar lo establecido por la ONU y así contribuir a un futuro sostenible.